Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es ¡Galimón! ¡El hombre increíble! La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas ¡Calimán! Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox ¡Calimán! ¡Calimán! Calimán se dispone a realizar un peligroso y difícil experimento metafísico Va a invocar el espíritu del brujo Kusakey Para saber qué es lo que ha ocurrido en torno al pequeño Abel Karam Y descubrir hacia dónde ha escapado el astuto Boris Husbam Azhar Después de dar muerte al brujo El viento ulula en el pantano y se estrella en la gallarda figura de Calimán Quien permanece sentado en la tierra en posición de loto Entrelazando las piernas, apoyando los talones en las ingles Sus manos descansan en la rodilla asumiendo los dedos índice y pulgar Para lograr mayor concentración mental Su rostro, de asombrosa belleza varonil, tiene una expresión serena Sus ojos permanecen cerrados y... Y realiza ejercicios de respiración profunda Con ritmo matemático que expande su amplio tórax de gladiador Solín mira con respeto a Calimán Quien desde el inicio del ejercicio de respiración profunda y concentración mental No se ha movido en lo absoluto Permanece rígido, aunque su atlético cuerpo está en relajamiento absoluto Los ojos muy abiertos y fijos en el cadáver del brujo Y sus labios moviéndose apenas perceptiblemente Al repetir aquella palabra Venen Venen El mismo viento parece alejarse El monótono ulular del aire deja de escucharse Como si fuerzas ajenas al ambiente Fueran haciéndose cada vez más perceptibles Se hace un profundo silencio Y el pequeño Solín Y la mujer oriental Casi contienen la respiración Por temor a romper aquel silencio impresionante Los ojos de Calimán Se abren aún más Y brillan intensamente fijos Siempre fijos En el cadáver del brujo Ven 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 Y después del silencio Se escucha Algo 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 una voz un lamento de ultratumba rompe el silencio limpo se estremece aterrada que fue que fue eso silencio no hable fuerte limpo silencio es que me parecio escuchar escuchar un lamento un quejido que fue como el viento me furó sobre nuestros cuerpos y ahora viva un silencio Kahneman necesita un silencio absoluto quedan inmóviles haciendo esfuerzos por contener preguntas angustiosas que le revelen aquel misterio Kahneman continúa con inmovilidad de estatua y sus azules ojos brillan aún más fijo siempre en el cadáver del brujo ven que esperas no te detengas en el umbral que separa el símbolo de vida y muerte ven yo te lo retene después de aquellas palabras el cadáver del brujo sufre un extraño fenómeno una débil luz parece brotar del mismo cuerpo cadavérico un fulgor que cada vez se va haciendo más visible ante los asombrados ojos del pequeño Solín y del limpo oh mire el cadáver la mejilla si tal parece que que una fuerza extraña surgiera del cadáver el fulgor se hace más visible ahora es intenso con matices azulosos y rojizos lentamente se desprende del cuerpo y queda flotando aquella masa de luz sobre el cadáver más y más se va haciendo intenso aquel extraño fulgor luego parece estremecerse en movimientos convulsos y se va formando algo algo semejante a una figura humana que flota sobre el cadáver ven 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 no te detengas solo falta un paso más para que transpongas el umbral que nos separa adelante el fulgor se hace más visible y una forma humana como una nube rojiza y azulosa queda flotando sobre el cadáver del brujo es es un fantasma no así es el fantasma del brujo la figura etérea se hace más visible y hasta pueden advertirse rasgos humanos en lo que puede ser la cabeza Calimán sin perder su inmovilidad absoluta continúa mirando aquel cuerpo creado por fuerzas metafísicas ¿cuál es tu nombre? responde ¿cuál es tu nombre? Kusake mi nombre es Kusake bienvenido Kusake bienvenido brujo de las selvas mi reino mi reino envío fueron estas tierras mi nombre es Kusake bienvenido Kusake ¿quién ¿quién eres tú que me has obligado me has obligado a regresar al mundo donde hay vida terrenal? mi nombre es mi nombre es Kusake 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 brujo de las selvas brujo de las selvas espíritu que vaga cerrante en el valle de los muertos ¿cómo fue que rompiste el hilo de plata que une a los seres vivos con el mundo de la muerte? mi nombre es mi nombre es Kusake una mano una mano traidora cortó el hilo de plata mató a mi cuerpo y me obligó a adentrarme en el valle de los muertos un cuchillo se clavó en mi vientre y la vida escapó entre mis manos cubiertas en sangre ¿quién fue tu asesino? Kalimán no me atormentes no me obligues a recordar el último momento de mi vida terrenal la figura se contorsiona como presa de un angustioso dolor los rasgos de la cara se descomponen como si trazarán una mueca de dolor y angustia ¿quién fue tu asesino? responde ¿quién fue tu asesino? oh no puedo resistir a tus órdenes porque eres más fuerte que yo un extranjero un extranjero un extranjero mató mi cuerpo su nombre su nombre recuerda su nombre no boris 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 os va a amasar lo ayudé obedecí sus órdenes y mató y mató mi cuerpo con y los armas y me lanzó hacia el valle de los muertos pero dime cosa que venía un muchacho con tu asesino que extraño rito realizaste con el muchacho responde que extraño rito de brujería le hiciste oh no si responde oh alemán ¿por qué preguntas eso? no sabes acaso que mi espíritu está atormentado por la culpa terrenal de realizar un acto de brujería un acto prohibido por las leyes sagradas oh calimán no me atormentes si revelas tu culpa tal vez eso alivie el peso de tu conciencia habla habla que acto de brujería hiciste el muchacho será siempre esclavo del extranjero le di un brebaje a la víctima y un talismán al asesino ya debo regresar a mis interminables caminos ya no puedo estar más frente a ti espera responde hacia donde escaparon hacia donde van el asesino y el muchacho al sur rumbo al sur de este lugar déjame déjame ir ya no puedo resistir más regresa regresa pues al valle de los muertos y que el todopoderoso se adeneblo al perdonar tus pecados en la tierra regresa al valle de los muertos brujo gracias 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 la figura etérea fue disolviéndose el intenso fulgor apagándose hasta cesar del todo calimán cerró los ojos lentamente y yaspiró profundo luego volvió el silencio y el viento regresó a aquel paraje como tratando de borrar aquel experimento de metafísica donde calimán había triunfado calimán calimán el pequeño solín interroga con débil voz y se aproxima un poco más y toca levemente el pecho de su increíble amigo calimán ¿estás bien? el hombre increíble abre los ojos y respira profundo sí muchacho estoy bien aún permanece inmóvil sentado en posición yoga y su rostro tiene expresión de fatiga estoy bien aunque un poco fatigado estoy bien doy gracias a lo mi patente por haberme permitido realizar un experimento tan delicado déjame tranquilo un momento que debo recuperar las fuerzas perdidas vencer el agotamiento físico y mental está bien está bien sí aunque debilitado para realizar un experimento tan difícil se requiere la gran concentración mental y eso lo ha fatigado pronto se recuperará limpó mira temerosa hacia el cadáver del brujo iluminado tenuemente por la pálida luz de la luna llena qué impresionante fue ver aparecer su espíritu y hablar y revelar lo que había sucedido calimán domina las fuerzas de la vida y la muerte pasó muchos años en el lejano tíbet y adiestrado por los maestros lamas aprendió los secretos de la metafísica y el contacto controlado de las fuerzas esotéricas y astrales es increíble por supuesto calimán es el hombre increíble solín sí señor te he dicho que no debes jamás alabarme con palabras exageradas pero es que yo solo decía la verdad la verdad solo es una solín que el omnipotente me permite a veces dominar los elementos que rodean la vida y la muerte mas no debe haber jamás palabras que exalten mi pobre sabiduría ni alaben mi vanidad olvidé tus órdenes calimán lo siento mucho perdóname calimán se incorpora lentamente mira a su pequeño amigo y luego sonríe comprensivo un antiguo proverbio árabe dice si quieres que tus palabras sean creídas procura no hablar no olvides eso solín no señor bien limpo creo que tenemos mucho que hacer a partir de este momento ahora sabemos que Boris Husbandasar le ordenó al brujo atentar contra el pequeño del Karam el muchacho fue víctima de un embrujo favoroso estará convertido en esclavo de Boris sometido a su voluntad pero como será eso lo sabremos cuando los tengamos cerca y el espíritu del brujo mencionó que había entregado a Boris un amuleto si es verdad un amuleto algo extraño que le permitirá controlar el dominio sobre el pequeño Abel escaparon rumbo al sur calimán mira hacia las lejanas selvas más allá de los pantanos y agrega hacia el sur está localizado un poblado de pescadores llamado Atriba justo al otro lado de la isla y para allá van Boris y su prisionero pero antes yo mismo cabaré una tumba para el cuerpo del brujo Kusakei dos sombras avanzan penosamente entre la selva confundidos con las mismas sombras de la noche espera espera un poco Boris casi no alcanzo a respirar ya estoy muy fatigado ah cuantos mas pronto crucemos esta maldita selva mejor maquistada y vamos a llegar al lugar seguro andando falta mucho yo creo que 5 horas mas de camino y al amanecer avistaremos ya el mar llegaremos a un poblado llamado Atriba y allí encontraremos descanso y comida ahora déjame tomar respiración el pequeño Abel Karam futuro rey de Kiwi y el asuto Boris Jusbamazar están ya lejos de los pantanos cruzando las selvas en dirección al mar el muchacho ignora o no recuerda en su mente entorpecida que ha sido víctima de un embrujo y que su voluntad está bajo el dominio de Boris no se no se que seria de mi sin tu ayuda Boris estoy para ser Berti pequeño rey de mi patria el muchacho ha sido víctima del embrujamiento donde se le ha ordenado borrar de su mente cualquier pensamiento contrario a Boris luego entonces ya no recuerda que el árabe es un traidor asesino y su mas peligroso enemigo por el contrario le obedece y confia en el sin darse cuenta te sientes mejor debemos seguir adelante majestad si vamos pero dime que haremos al llegar a ese poblado después de descansar a recuperar energias lograré el nevi para abandonar la isla y dirigirnos hacia nuestra lejana patria Kiwi me alegro tengo tantos deseos de regresar a mi amada Kiwi y todo será gracias a ti Boris estoy para ayudarte majestad vamos majestad calimán calimán podrá darles alcance podrá asimismo romper el embrujamiento que domina al pequeño Abel Karam calimán en nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el juego de la muerte y recuerde donde se halle una injusticia que reparar o la emoción de una aventura o la belleza de una mujer ahí está calimán el hombre increíble increíble es otra superproducción RCN realizada por Alfa